Pero vamos a hablar con ustedes de este que hemos presentado como el tema del día y tiene que ver con los alquileres, el debate que se está dando en la Cámara de Diputados por esta tan peleada ley de alquileres. Hoy, como les decía, vamos a tener las distintas posturas que hay en relación a esta ley. Ya hay una comisión de legislación general que se reunió en el Congreso para comenzar esta ley, este debate de la ley de alquileres, buscan mejorar la legislación que ya está, es la actual. Por un lado, hay sectores que planean que la ley vigente es buena, pero falta control. Y hay otros sectores que, sobre todo están nucleados por los inquilinos, consideran que es necesario hacer algunas modificaciones. Desde Juntos por el Cambio, por ejemplo, impulsan que la ley directamente sea derogada. Uno de los puntos centrales es la fijación de topes de ajuste. Proponen que el valor inicial de los alquileres sea, como máximo, un 20% superior al que corresponde por la fórmula de ajuste anual. ¿Actualmente qué es lo que está pasando? Bueno, los propietarios no están atados a ningún techo a la hora de realizar una transacción, un contrato con un nuevo inquilino. Y esto es lo que se debate. También se va a debatir colocar un 10% en el caso de renovación de los contratos. Como les decía, hay varias posturas en relación a esto que es tan importante como planteábamos recién para las economías familiares. ¿Cuánto dinero tienen que destinar las familias al pago de los alquileres? Vamos a conocer qué es lo que se está debatiendo a partir de ahora con esta ley que ya está vigente. La ley de alquileres que impulsó el diputado Daniel Lipovetsky tuvo un resultado completamente opuesto al buscado. Generó aumentos muy por encima del movimiento del nivel general de precios. Según estimaciones privadas en algunos puntos del país, se registraron aumentos del 180% tras la sanción de la norma a mediados del 2020. En Río Negro estiman que hubo subas del 120%. Hoy comenzó el debate en comisión en la Cámara de Diputados para las reformas a la ley de alquileres. Desde las uniones de inquilinos de la región aseguran que la ley no fracasó, sino que fracasó el Estado en hacerla cumplir. Tenemos una legislación que está vigente desde el 1 de julio del 2020, pero en realidad no tenemos órganos de contralor. Hay muchas situaciones conflictivas justamente porque el Estado no controla, no la hace cumplir. Entonces esa es la postura de la Federación. Ya hace un tiempo se habían presentado proyectos, alrededor de 5 o 6 proyectos, que tenían que ver con acortar el plazo de 3 años. Nosotros pasamos de 2 a 3 años. Volver al contrato de 2 años. O incluso hay un proyecto que plantea un año de contrato de alquiler, lo cual nosotros planteamos que sería un retroceso. También el tema del ajuste anual, que no sea un ajuste anual como actualmente con la ley de alquileres, sino que sea semestral, como era anteriormente, o se plantea trimestral. Y dejar liberado el precio al mercado inmobiliario, no en base a un índice objetivo como se plantea actualmente con la ley de alquileres, que se plantea desde el Banco Central. Y lo que estamos planteando de la Federación, bueno, que no, digamos, que se siga con los 3 años, que el ajuste anual siga así como está en la nueva normativa. Se incorporaron 2 proyectos, uno de Gioja, que tiene que ver con plantear topes iniciales y topes en la renovación, algo que no está regulado, el precio al alquiler en ese sentido no está regulado, sino que lo único que está regulado es el ajuste anual. Entonces te cobran cualquier cosa cuando inicias el contrato y cuando vas a renovar. Plantea beneficios fiscales para los propietarios y también la cuestión del impuesto a la vivienda ociosa, que eso es fundamental para aquellos especuladores que tienen viviendas que en realidad no las alquilan y especulan justamente con la venta, con el precio, demás, algo común en el mercado inmobiliario. Y también se incorpora un proyecto de Gisela Marciota, que lo que plantea es mantener los 3 años y crear la Cámara Nacional de Alquileres, que sería el órgano de Contralor, algo que no estaba todavía reglamentado y que actualmente no funciona y que debería ser el órgano que sanciona y que hace cumplir la normativa. Nosotros hacía casi 40 años en la Argentina no teníamos una normativa de este tipo y lo que hace es empezar a regular un poco y obviamente que la reacción del mercado inmobiliario ante un poco de control por parte del Estado, que en realidad también ha hecho agua, porque en realidad no ha controlado, la ley se cumpla, la reacción es esto, la especulación, elevar los precios, que pareciera ser que la ley es el problema de todo. Y lo que decimos de la Federación, la ley es una parte, pero después tienen que haber políticas públicas que garanticen el acceso a la vivienda por alquiler y esto no lo está teniendo el Gobierno Nacional. Mientras algunos sectores proponen derogar la ley, para el oficialismo nacional el problema es la falta de control. Desde el Partido Provincial Juntos Somos Río Negro presentaron una iniciativa alternativa. La verdad es que interviniendo en el precio, o pretendiendo meterse en contratos entre partes, invadiendo esa autonomía de la voluntad que tienen que tener las partes cuando se liberan un contrato, se logró el efecto totalmente contrario a lo buscado. Por eso nosotros lo que planteamos es modificar eso que consideramos que eran los aspectos más perniciosos, ni siquiera de la ley 27.551, que era por un lado el plazo, porque eso también, la verdad es que quien va a inmovilizar un capital, una inversión, si le dicen que lo tiene que hacer por dos años es una cosa, o se le dice que va a ser por tres años, con las condiciones cambiantes con las que hay, hay mucha menos probabilidad que se vuelque a esa opción. Entonces, volver al plazo de dos años está ampliamente aceptado por la parte, en esto creo que hay un amplio consenso. Luego está el tema de las garantías, también un artículo muy voluntarioso, que daba cinco opciones de garantía, entre las cuales el propietario sí o sí tenía que aceptar dos que le indicara el inquilino. La verdad es que en la práctica eso no pasa, que el mercado tan dinámico como es, como es que con tanta competencia, el regulador natural del precio, tiene que ser esa libre voluntad, ese libre juego entre la oferta y la demanda, entre las partes, y el Estado poco tiene que hacer ahí, ni en el precio ni en los ajustes que se van a dar por el precio. Entonces, lo que proponemos es eliminar o derogar respecto de los contratos de entiler, la ley de convertibilidad, que aunque parece mentira, todavía sigue vigente esta prohibición de indexar, vivimos en una economía totalmente inflacionaria, y sin embargo seguimos con esa fricción de la prohibición de indexar, como si eso fuera a frenar la inflación. Dejar que las partes elijan libremente cuál es el índice que mejor se ajusta a la realidad de cada lugar, de cada localidad, de cada provincia, y en definitiva que los usos y costumbres con el apoyo inestimable, y yo creo que hay que reivindicar el rol que cumplen los intermediarios, las inmobiliarias, porque se habla del sector inmobiliario como si fuera un sector concentrado, la verdad que cumplen los profesionales que se dedican al correntaje inmobiliario y a los martilleros, cumplen un rol que es fundamental. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!